Más acceso a cobertura de salud para indocumentados, más centros de cuidado infantil y más asistencia de alquiler. Esto es parte del nuevo proyecto de presupuesto del Condado de Monterrey. Bienvenidos a Telemundo 23, les saluda Stephanie Magallón. El condado cuenta con un total de 1,700 millones de dólares para el año fiscal 2021-2022. Con ese dinero, supervisores del Condado de Monterrey esperan invertir 500 mil dólares en Esperanza Care, el programa de cuidado de salud para personas indocumentadas y de bajos ingresos, y 1.7 millones al cuidado infantil. Nuestro compañero Edgar Olivares habló con representantes del condado y miembros de la comunidad sobre el impacto que, de ser aprobado, podría tener esta inversión. Adelante, Edgar. Así es, Stephanie. El Condado de Monterrey está a punto de votar su presupuesto. Y hay temas que impactan a nuestra comunidad. Aquí les explicamos algunos de ellos. Más dinero para el seguro de salud Esperanza Care destaca el proyecto de presupuesto del Condado de Monterrey para el siguiente año fiscal. El propósito de incrementar los fondos para Esperanza Care es que las personas acudan al médico regularmente y prevengan enfermedades, así como atender las necesidades de personas que hoy deben pagar grandes cantidades de dinero por atención médica. Es triste que la salud se ponga en segundo plano cuando estamos en este país. Yo pienso que debería de proveer todos esos servicios porque son personas trabajadoras, no son personas... son personas sencillas, trabajadoras, que lo único que quieren es salir adelante y pienso que merecen un beneficio de salud, al igual que lo de educación. La meta del condado es que más personas regresen a trabajar y haya una recuperación económica rápida, por lo que el cuidado infantil recibirá un fondo de 1.7 millones de dólares para 2021-2022, aunque esperan mayores recursos por parte del Estado. También estamos divirtiendo en el programa del Salinas Valley Promise o el promeso del Valle de Salinas, que es muy importante para nuestros niños que perdieron la mitad de su tiempo en el high school, que ya van entrando a Jarnel, van a tener ese apoyo de una inversión en su educación. Y para ese programa se destinarán 250 mil dólares. Los ciudadanos del condado participaron mediante reuniones y de forma virtual para integrar el presupuesto. El Consejo de Supervisores tendrá hasta finales de junio para revisar todos los detalles del proyecto antes de realizar el voto final. Regreso contigo, Estefanny.